Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Mundo Pixelmon En fin, compañeros, vamos a continuar Después de los dos primeros episodios Parece ser que soy el tío más tonto de Mundo Pixelmon Todo el mundo tiene ya una casa, todo el mundo tiene ya 6 Pokémon Y yo estoy aquí como un imbécil con un maldito Charmander Que no puede combatir nivel 8 y sin casa O sea, lo único que tengo es una mesa de crafteo Una mierda de esta y un horno que ya me ha creado 8 suletas Que bueno, por lo menos tengo comida, o sea Tenemos salud, al menos, vale, tenemos salud Que aún no he muerto en toda la serie Y no voy a morir en toda la serie Si muero, compañero, regalo suscripción, les lo digo en serio, eh Quiero crearme una casa más o menos, vale Una casa pequeña, porque la idea que tengo He cambiado la idea, vale, he cambiado la idea de la casa Lo siento, chicos, sí, la... uy, ¿qué haces, por favor? Le he visto a una persona cómo podía hacer la casa y tal Y la verdad es que me gusta mucho más de cómo la tengo literalmente hecha Así que creo que la voy a hacer tal cual Pero mucha gente me ha dicho que capture Pokémons, que hago un montón de cosas Entonces, a ver, vamos a poner... primero vamos a plantar bonguris Vamos a ir a casa de frigo y vamos a robarle un poquito todo, eh O sea, yo lo siento, frigo, si está viendo esto Que no lo puede ver, vale No puede... nadie puede ver los streamings de las otras personas a priori, vale Nadie puede, nadie puede No lo hagáis, eh, no lo hagáis, me cago en la cona Vamos a plantar aquí... creo que sí, algo así Esto luego crece y te puedes cargar bonguris Lo cual viene de putimadri A ver, tenemos aquí las quests, estas raras Bienvenido a Pixelmon Tenemos aquí un montón Hora de darle al martillo Podemos crear el martillo y con mantillo me dan lingotes de oro, lingotes de hierro Para poder hacer ya Pokeballs Así que tenemos que crearnos el yunque, que necesito Eh... hierro, que no tengo hierro Y martillo, que creo que sí puedo hacerme el martillo Y... esto, ahí está, vale Tenemos martillo, ok Y necesito, eh... lo que viene siendo hierro Pero claro, el hierro, tengo mena de hierro Tengo siete menas de hierro Y me faltarían dos menas de hierro Que no tengo actualmente Así que... ¡Hombre! Tú todo el momento es con... Con el número 69, hola ¿Qué quieres, jugar a la Wii, compañero? ¿Quieres jugar a la Wii? No huyas, no huyas No huyas, compañero Ah, bueno, es que Charmander lo tengo en la mierda ¡Hostia, Charmander puede aprender todo esto! ¿Y coste? ¿Qué... qué cuesta tú todo esto? ¡Hala, hala, hala! ¡Catorce diamantes rayos solar! Venga, a tu casa, anda A tu casa ¡Hostia, Arceus! Veo que viste mi señal para hacerte tu casa Pokémon ¿Qué cojones es esta mierda? Eh... Hola Dios, Arceus Mis respetos No sé, vamos a hacerle yo qué sé ¡Algo raro, chicos! ¡Algo raro! ¡Qué cojones! Tío, esto... Yo no sé nada de esto, eh O sea, aunque penséis que no sé nada de esto, eh ¡No sé quién es! Es que, de hecho, lo voy a decir literalmente O sea, literalmente Le he dicho a Frigo Le he dicho a Frigo ¿Puedes meterte en el server para estar... Eh... Para grabar algo juntos? Y me ha dicho Literal, eh Me ha dicho Me ha dicho Eh... No estoy en casa No estoy en casa No estoy en casa Lo he dicho, eh Hola, Dios, Arceus Yo también te respeto, mazo ¡Ja, ja! Dice Sekian Hola, Sekian ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué va la vida? Aquí estamos de Manolo y Benito Construyéndome el pisito ¡Hostia! Así que ya te estás... Construyéndote el pisito, eh El pisito Yo es que tengo en mi mente una cosa que vais a alucinar Te lo juro, eh Vais a alucinar Además tiene algo que ver con... Uy, casi... Casi me tiro y casi me muero ahí, eh Cago en la puta madre Espérate, espérate Que me vengo arriba Que lo mismo rompo esto y... ¡Ah, verga! Vamos a hacernos... Vamos a hacernos velas de estas, chicos Ahí está Estas velas pueden ser clave ¡Ojo, un Zubat! ¡Ojo, Zubat! ¡Pasa, Premo! ¡Pasa, Zubat! ¡Mamama, voy! Bueno, mi Charmander ¡Si he dormido! Bueno, eso Y que me he pillado un Larvitar nivel 17 Y que me he pasado el jugo ya ¡Abrazo! ¿En serio? ¿Tiene un Larvitar al 17? Vale ¿Nosotros a ver entre todos? No pasa nada Crack Larvitar es una mierda En Pixelmon Y le guiñamos el ojo Ahí está Así me gusta Así me gusta, ma boys Así me gusta Cuando quieras lo comprobamos Crack Cuando... Cuando lleve Las mismas Horas Que tú Aquí Crack Crack Ya le hemos dejado roto No creo que me conteste más Venga, sequían Un abrazo, amigo Un abrazo Vete por donde has venido Anda, vete por donde has venido Habéis sido recompensados Por vuestros halagos Arceus Hostia Arceus Entrena, entrena Que lo vas a necesitar ¿Habéis sido recompensados Por vuestros halagos? Me ha dado pokeballs Ojalá, tío Ojalá Me ha dado pokeballs Oh, dios Arceus Me ha dado algo, eh El dios Arceus me ha dado algo Un regalo o algo, eh Un regalo místico o algo así ¡Ojo! ¡Vale, hierro! ¡Tenemos hierro, chicos! Vale, vale, vale No va a ser tan puta mierda minear, eh No va a ser tan puta mierda minear ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado una risa? ¿Habéis escuchado una risa? Vale, hay Gasly Ah, vale, esa risa es de Gengar o Haunter, ¿no? ¿Habéis escuchado la risa igual que yo? Ja, 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 ja ¿Hola? ¿Es Arceus? No, no No creo, ¿no? ¿Qué es esto? What the fuck Diamante No, no, no No es diamante Puta mierda A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Eh, diamante! ¡Diamante! ¡Diamante! ¿Cuándo ha cogido esto? Ah, vale Ha sido Arceus Ha sido Arceus ¡Me ha dado un diamante! ¡Me ha dado un diamante! Gracias Dios Arceus Es siempre Un placer Tratar Contigo Vale Vale, 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 vale Arceus Te como la boca Me cago en la cola, tío Gracias Arceus Hay agua aquí, ¿eh? Hostia, el agua se ve como la mierda Aquí en este juego, ¿eh? A ver Vale, ¿qué es esto? ¡Zafiro! ¡Zafiro, loco! ¿Y esto? Amatista Amatista Amatista, ¿eh? Ojo, y esto no puedo romperlo Esto era para hacer... No me acuerdo, tío Pero necesito hacer un... Vale, a ver ¿Cuánto tengo aquí? Vale, siete menos de hierro Vale, vamos para arriba ya ¡Ojo, Arceus! Folagoro, veo que vas con desventaja Respecto a los demás Disfrútalo ¡Sí! ¡Pokemals! ¡Pokemals! ¡Claro que sí! ¡Te como la boca! Arceus, te como la boca Gracias Crack Crack Gracias, crack Crack Es un crack Es un crack Es un crack, amigos Es un crack Vale, vale, vale El yunque, ¿vale? Hay que hacer el yunque, amigos Hay que hacer el yunque Y yo quiero hacerme una casa de tierra Hay que empezar por lo bajo, chicos Hay que empezar por lo bajo Una casa de tierra Creo que es literalmente Lo mejor que puedo hacerme ¿Qué os parece? Mira, yunque Uy Si hay yunque Hay cosas malas Tío, la casa de frigo No sé qué le ha ocurrido Pero la han reventado, eh La han reventado Yo lo siento, frigo Pero te voy a robar más que un hijoputa Lo siento, me voy El yunque, ¿me lo hago? Ahí está Y ahora Vamos a dormir, por cierto Vamos a dormir Por si muero Un Skarmory por ahí Madre, mazo Pokémon, eh Vale, a ver La cama me la voy a poner Aquí Ahí la cama Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, me gusta Me gusta Me gusta, compañeros Me gusta Ahí está Dormimos un poquito Genialítico Bien, 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 bien Vale, lingote de hierro Esto da un poco igual Vale, el libro El libro A ver, a priori Esto ya está hecho Detectamos Reclamamos Y a priori Esto ya está Vale, perfecto Completado Ahora Tenemos que hacer El Tres Bonguris Hacen disco Pokeball Vale, vale, vale Y tengo tres Bonguris Así que a priori Si hago esto ¿Cómo que no? Hay que cocinarlas, ¿verdad? Esto me hay que cocinarlo ¿Es verdad? Tengo razón Vale, sí Hay que cocinarlas Tres cocinadas Hacen la parte de arriba Y me dan más lingote De... Joder, loco A ver, es que el diamante Tampoco quiero Hay que hacer una casa Para guardar las cosas, ¿eh? Porque a priori No podemos entrar Dentro de las casas Que están cerradas A priori, ¿vale? Otra cosa es que luego La gente se salta las normas Pero no nos podemos Salta las normas Ni mucho menos, ¿eh? Voy a hacerme La gran casa de tierra, chicos Gran casa de tierra Donde podremos vivir Como una persona Como una familia humilde Somos humildes, chicos Somos humildes Hay que ir de poco De lo más bajo Hay que ir de lo más bajo A lo más alto, chicos Humildes 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 Somos humildes Aquí los folanos Somos humildes, amigos Humildes No, no hay nada más que hablar Así que venga Primero Una casita humilde Me gustaría tener Eso sí, ventanas Me gustaría ser un zulo Porque, a ver Tampoco estamos aquí En Barcelona o en Madrid Que un zulo te cuesta 700, no 700, no 1000 euros al mes Vosotros sois los elegidos Sequiansito, ya sabes tu trabajo Folagoro Pronto tendrás noticias sobre mí ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Pagoro pronto tendrás noticias sobre mí? ¿Esto qué es? Vale Dios Arceus Hace No sé Convierte el agua en vino Dios Arceus Ah, o sea que cada persona Dentro del servidor Tiene un Un trabajo extra Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma Esto es una broma Es que no he visto nada O sea No sé nada de nada A ver, a ver Es aquel 8 por 8 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uf 7 Y 8 Vale 1, 2, 3, 4, 5 Cago en mi puta madre Me cago en mi puta vida Coño ¡Qué mal! 2000 años más tarde Tenemos casa ¡Ey! ¿Por qué esto está abierto? Vale, quizá el suelo de tierra Quizá no, ¿eh? Quizá el suelo prefiera Prefiero que sea de 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 algo más Algo más normal, ¿eh? Ole, 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 ole Ole, ole, los caras Esto ya se parece más, ¿eh? Esto ya se parece más a una casa, ¿eh? Quitamos esto Esto ya se parece más A una casa Me gusta Me gusta Buah Madre mía Sequiam Menudo Chalet De puta madre Me estoy Haciendo ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Ole, ole, los caracoles! Vale Ahora La cama Me empaca, compañera Y ahora duermo Porque es que Sequiam no duerme, ¿eh? Sequiam es un puto vampiro No duerme nunca, tío No entiendo No entiendo Sequiam Ahí está Y dormimos ¡Chicos! De 0 a 10 Yo creo que es Un 20 La casa es un 20 ¿Por qué me he hecho daño? ¿Qué pasa? ¿Me pega la casa o qué? Vale Y ahora me molaría Claro, hay que cerrar esto, ¿eh? Esto hay que cerrarlo, ¿eh? ¡Hombre, es entret! ¿Qué tal me voy? Hay que curar también Y joder, y levelear un poco Es que Madre mía Quiero hacer tantas cosas Que al final No hago nada, ¿eh? Es lamentable, tío Tengo una gestión Del Pixelmon De 0 De 0, compañeros De 0 Pero bueno, ahí está mi casa, ¿eh? Había que hacer la casa Lo primero es la casa, chicos Luego ya Pues que venga todo lo que venga Pero lo primero hay que hacer Es la casa Vamos a Ponerlo aquí Y aquí vamos a guardar todo Vamos a guardar todo Todo lo que pueda Menos la Pokeballs Que las Pokeballs se quedan aquí A ver Vale, tengo lingote de hierro Que esto lo voy a utilizar ahora El Junke lo voy a sacar ahora El Junke se va a ir El Junke va a ir ¿Dónde? 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 ¿Aquí arriba? No Aquí Vale, el Junke va aquí El Junke va aquí El diamante me lo voy a llevar Porque es que no me No me la quiero jugar con el diamante Que me lo roban y me rayo Me lo roban y me rayo el diamante Vale, pico lo quiero Y tengo el lingote de hierro El palos tengo seis Así que vamos a hacer Uno de estos Y Uno de estos Esto lo quiero también Esto era clave Esto creo que era clave también Vale Y los Bonguris cocinados Estaban aquí, ¿verdad? Vale, Bonguri cocinado Perfecto Y el Bonguri co... ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un buzón? ¿Quién ha puesto el buzón aquí? ¿Quién ha puesto el buzón? No hay nada ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Un buzón? Esto aquí Perfecto Disco Pokeball Y ahora con el Questbook Tenemos aquí otra cosa que hacer Vale, esto ya lo tenemos Así que nos pillamos los tres lingotes de oro Lo reclamamos Y ahora con esto necesito Tres de hierro Vale, con tres de hierro Y yo tengo tres de hierro ahora mismo Así que perfecto Voy para allá Estoy yo también en una sala Vale Vale, con esto ya lo tenemos Espérate, ahora voy Vale, detectamos esto Disco Reclamamos Y ahora un puntito Que es con ladrillos de piedra Vale, con cuatro de piedra Se pueden hacer puntos Pero no tengo piedra aquí No tengo roca Pero necesito cocinar la roca, creo, ¿eh? Bueno, da igual Podemos cocinar la roca Vale, a ver Que está así que en aquí ¡Equia, joder! Perdón, que no te he escuchado, bro Tú me escuchas a mí bien, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Eh... Seguía ¿Tú tienes un buzón? Tengo un buzón, tío Tengo un buzón precioso Que me acaban de poner aquí En lo que es en frente de casa Sí, tío O sea, increíble No entiendo nada Eh... Yo creo que ha sido Arceus Porque nos hemos portado de puta madre ¿Qué te ha dado el dios Arceus? Un diamante ¿A ti? Un diamante también Eh... Se ha portado guay, ¿eh? Se ha portado, pero con un diamante ¿Qué puedes hacer? Eh... A mí me han dicho que te puedes hacer Un... Un healer de estos Un healer, ¿verdad? Hostia, ¿eh? Healer creo que puede ser clave, ¿eh? Hostia, pues tiene razón, ¿eh? Tiene razón, tiene razón O sea, pues no está mal, ¿eh? No está mal Lo que pasa es que en verdad No sé si sirve de mucho, tío Yo no sé si guardármelo Es que... Bueno, mi casa está tomada por culo De la aldea ¿Dónde está tu casa? Pues mira Eh... Lo que es Detrás del estadio Pokémon El centro Pokémon iba a decir Tiras todo pa'lante Sí Y se ve en las alturas Lo vas a ver Mmm... Del gimnasio Pokémon Todo pa'lante Vale, vale, vale Pues luego voy a echarle... Un vistazo Luego le echas un ojo Porque me estoy montando Lo que es un pisito aquí Con vistas al lago ¿Tú has visto mi piso? ¿Tú has visto mi piso? Eh... ¿Pero tienes ya un piso decente? O sea, ¿tienes un piso visitable? Eh... Espectacular Mira, ven, ven Eh... Voy pa' allá ¿Dónde lo tienes? Eh... Eh... ¿Sabes dónde está Frigo? ¡Hombre, sé que me has muerto! Me he pegado la hostia de mi vida Es que me has visto que tenías el piso guay Y... Mi casa se... Bueno, ahora ven mi casa Es que es especial Ahora ven mi casa Que es especial Pero es cariñosa En mi caso Es acogedora, ¿no? Es acogedora Está guay Vale A ver Pues yo creo que somos vecinos En verdad, eh O sea, creo que Frigo me dijo que estábamos al lado O sea, que debes estar también Por aquí cerca ¿Sabes dónde está la de Frigo? Eh, no O sea, sé que está aquí al lado Porque además ayer Dad La encontró cuando iba hacia mi casa O sea, que es 100% que está por aquí Pero no sé exactamente dónde Voy a buscar Voy a buscar A ver si... Vale, a ver No, ve pa'l pueblo que voy yo ya Voy a cerrar un poco mi casa El momento que se ha medio... Bueno Ahora la ves Están diciendo por el chat Baja de volumen Afola, por favor Ahora ya me puedo hacer la... Ya está, ya está Esto va aquí, esto va aquí Esto va aquí Vale Ok, vale Vamos, coño Ahora se entiendo Ahora empieza todo, amigo Ahora se comprendo ¡Un Mega Absol! ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Un Mega Absol ¡Mega, Mega, Mega Absol! No te creo ¿Me tiro? ¿Me muero? Te estás rayando Eh... Seqian Te lo juro por el que me muero ahora mismo Espérate, ¿dónde estás? Es que yo creo que tenemos que estar al lado Jefe, es un jefe Jefe raro Hay jefes aquí ¿Te pone el nivel? 35 Hasta luego Ni puedo, ni puedo O sea, es que ni... Ni de coña Ni de coña, ni de coña Antes de eso Es que me vienen de puta madre Espera, ¿este eres tú? No Vale, es un NPC Madre mía ¿Qué le han hecho a la casa de Frigo? No sé qué le han hecho, la verdad Pero... Pero... Frigo Te voy a robar todo Tú no digas nada, eh Tú pero ir y callar Seqian Escúchame esto Vamos a empezar así ya Abriendo guerras No, pero esto es bueno Esto es bueno porque es una plantación que... Cuando él vuelva Todo va a estar bien Vale, vale Cuando él vuelva Todo va a estar bien Yo si algún día te pasas por mi huerto También te puedes coger lo que quieras De hecho, Daz ayer me puso Hola, soy Daz Te pido perdón si te he ofendido Pero te he cogido un burundungu negro Y... ¡Un burundungu! Porque la mi te dice ¡Un burundungu! Un burundungu Así que bueno, por lo menos ha avisado Hostia, se me ha colado un rock roof aquí en casa Qué majo Nivel 2, pobrecito Ay, madre mía Bueno, estoy en donde la casa de Blesur Hostia, pues escúchame Es que yo no... O sea, todavía no he visto la casa de nadie O sea, ahora mismo no sé Dónde estáis ninguno Pues mira, te voy a enseñar la casa de Blesur Ven para acá ¡Pásate, Kian! ¡Qué macho, bro! Mira, te voy a enseñar la casa de Blesur Real que estamos al lado, ya verás Esa es tu casa, ¿no? Esa de allí Allí, al fondo ¡Ah! Hostia, es un poco fea, eh Hostia La mía... Un poco más de nivel A ver, soy de primero de Minecraft, ¿vale? También te digo Bueno A ver, te voy a enseñar la casa de... A ver, la casa La casa de Blesur Que está ahí un poquito... Bueno No está mal Vamos a ver qué tal No, no, no Vamos a ver ¿Tienes arena? Es que necesito arena Hostia, pues tengo Literal Siete de tierra Pero... Ah, no, arena no tengo Ah, yo tierra la tengo de sobra, ahora lo ves Claro, claro Ya que yo digo tierra Digo siete de tierra Tierra, bro Ahora ve Que yo soy el dios de la tierra, créeme Bueno, esta es la casa de Blesur Hostia Esto es la casa de Blesur La Virgen Sí, que... La han reventado No sé quién ha sido Creo que ha sido frío Oh, joder Cómo se han dejado Eh, pero... Claro, es que la lava esta Ahora como la quita Está jodidísimo Claro, claro Deja la lava esta No sé Blesur sabrá Cómo quitar la lava Ah, mira No me acordé de cocinar Bueno, poco a mí Bueno, Blesur Ha sido un placer Eh, yo es que Bunguris Niegros Tengo ya de sobra Y... Bueno, mi casa es... ¿La ves? Lo que brilla ahí al fondo Lo que brilla Lo que brilla Vale, a ver, a ver ¿Qué te parece? Joder, si por aquí... Hostia, ves Eso es un ápsol normal, loco Ya decía yo Digo, mega ápsol No, no, no Mega ápsol aparece por aquí Créeme Hostia, un carving Joder, porque me he dado... Pensaba que era legendario carving Y no, no, no Eso no vale para nada Y ves, esa es la cruz del dios Arceus Hostia Rezamos al dios Arceus Escúchame Reza al dios Arceus Seguían porque Eso ha estado de manera Predefinida en el mapa ¿En serio? Predefinida en el mapa Te lo prometo Por eso mi casa está arriba Porque Dios está ahí Y yo estoy arriba de Dios Skarmoni ¿No has pensado en pillar un Skarmoni? Skarmoni es un gote Seguían, por favor ¿Y esto qué es? ¿Una dipa? ¿No? ¿Una? ¡Abeja reina! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Ves, pico y loco? ¿Qué es eso, tío? ¿Una abeja? ¿Tú tienes abejas también? No, yo de hecho No he visto un panal en mi vida En Minecraft Yo tampoco Esto es lo peor que lo veo De la vuelta Tengo que mejorar la entrada Para... Perdona que te diga Es exactamente igual De puto cuadrada Que en mi casa Pero es de tierra Ah, vale Es una casa de tierra Entonces es... ¿No has puesto ninguna carta todavía? Tienes que poner cartas ¿Cartas para qué? En el buzón ¿Carta? Yo no tengo cartas ¿No tienes cartas? Toma, te doy una Que ya a mí me sobran ¿Cómo se echaba esto aquí? Pilla ¿En serio? Sí ¿La has pillado tú? No, hostia, sí Espera Ahora Anda Ah, o sea Que por esto Game Freak Creo cartas Para cuando... ¡Claro! Para la serie de Pixelmon ¡Claro! Carta aérea Carta hierba Vale, vale Bueno, ahora te enseño Ahora te enseño Porque vas a flipar Oye, qué bonito ¿Te gusta, no? Qué bonito Muy acogedor, sí, sí Mensajero, clic derecho ¿Cómo que mensajero? ¡Ah! ¿Qué? ¿Ves algo ahí? Eh, pero no pone nada, ¿no? O sea, es solamente Mensajero Dale clic derecho Dale clic derecho Eh Ah, pone, pone, eh Bueno, espérate, espérate Que lo mismo no puedo leerlo, eh Porque pone buena folagoro, eh Lo mismo tú no puedes leerlo, eh Uh, yo no puedo leer A mí me pone, eh Eh Ah, no puedo leerlo No hay nada Yo no puedo, no O sea, solamente me pone, eh Hostia, hostia Pues voy a leerlo yo Pero pa' adentro Eh, no, no Ya que estamos, ¿no? No, es que lo mismo es secreto Me autosilencio Un momento Dame dos minutos Vale, chicos Buenas folagoro He venido a traerte un mensaje No sabes quién soy De momento seguir así Este es un mensaje Joder, que si no Si no sé quién eres Es Es invisible, amigos Es invisible ¿Qué cojones? Eres uno de los dos elegidos Para esta misión Como ya sabes Sequiam y tú Soy los elegidos Para esta misión Ah, vale Puedo hablar con Sequian ¿Qué poco? Vale, Sequian Espérate que podemos hablar Porque somos los dos Somos elegidos Eres uno de los dos elegidos Para esta misión Como ya sabes Sequiam y tú Soy los elegidos Para esta misión Él tiene las instrucciones Ponte en contacto con él Y lleva la misión juntos La misión juntos Por otra tendrá más noticias Sobre mí Al igual que a ti Haré llegar un mensaje A los demás habitantes Pero recuerda No te fíes de nadie Esto quedará entre tú y yo Firmado P ¿P? Eh, vale Pé, me lo firmo a mí también Pé, me lo firmo a mí también ¿El qué, Sequiam? A ver Eh, te cuento, ¿vale? Te cuento Eh, bueno, pero es que Hay muchas cosas que contarte En realidad No me estás troleando, ¿no? Cien por cien O sea, no te lo has inventado Porque si te lo has inventado ahora Me la estás liando No, que no, que no, que no Se acabó aquí, ¿eh? Sequiam, te juro que no te estoy troleando, ¿eh? Vale, vale, vale Tienes la carta otra vez Para verla ¡Ah, puta madre! ¡Puño, qué susto! ¡Joder! ¿Qué cojones, tío? El mensajero, loco Me ha dado un ataque Casi me muero, ¿eh? Sequiam, casi me muero, ¿eh? Sequiam, te lo juro Casi me muero Vale, vale A ver Eh... La puta madre, Sequiam A ver Es que, claro, si yo pincho ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Coño! Vale, ya me deja Ya me deja leerlo a mí también Sí, sí, ya me deja leerlo a mí también Fenomenal, fenomenal Bien, bien, bien Eso es Hacemos teammate Madre mía A ver, venga, cuéntame entonces Team Sequiam Gor Sequiam Gor Entremos a casa Te invito un café en tu casa Vale, espérate Que es que Hay un poco de aire acondicionado Pero porque Necesito arena para crear crystal Pero bueno Es acogedora Está bien, joder Está muy bien Así Yo qué sé Nunca te va a oler acerrado, ¿sabes? Nunca va a oler acerrado Tengo un problema de Hay hormigillas por ahí Cucarachas y tal Pero bueno Y no puedo jugar la Wii con nadie Porque tengo un puto mensajero Aquí mirándome a los Y no puedo Madre mía, ¿eh? Qué mal rollo, tío Si no, la verdad es que Chungo esto, ¿eh? Hostia, ¿eh? Bueno, a ver, cuéntame Pistas preciosas Vale, a ver, te explico, ¿vale? Cuéntame Yo ayer Recibí un mensaje de Bueno, a mí se me apareció Una abra en casa, ¿vale? Yo estaba ahí en mi casa Feliz Y se me apareció una abra Que me dijo Que era uno de los dos elegidos ¿Bien? Sí Y qué pasó Que yo justo antes Había escuchado a Frigo Decir que se le había aparecido Una abra, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vale, yo dije Coño Como me habían dicho Que era uno de los dos elegidos Pues Frigo es el otro elegido Porque se le ha aparecido El abra también Y dije, venga Voy a confiar en él Y le conté el plan Con lo cual Este plan que te voy a contar Yo a ti ahora Frigo lo sabe Es decir, Frigo está al tanto Pero Qué feileada Es feileada Vale, el tema es el siguiente Nos van a dar unas coordenadas ¿Vale? Nuestro dios Arceus Que espero que no tenga esta forma Más veces Porque si no estamos jodidos Hombre, yo supongo que el dios Arceus Tendrá forma de Arceus Es decir, no sé No es por aquí Alimentar Ah, vale, claro Es que esto es solamente un mensajero Claro, poner mensajero Claro, claro Vale, vale, vale No es una forma del dios También te digo Que si Arceus Tiene unos mensajeros así de feos Lo mismo Arceus Tú y yo tenemos que hablar No me caes bien Bueno, venga A ver si nos creamos Unos mensajeros un poquito más bonitos Vale, el tema Va a haber un momento En el que nos pasen unas coordenadas ¿Vale? Tú, claro O sea, ve avisándome Si tú te enteras de las coordenadas A lo mejor te las dice a ti No me las dice a mí O viceversa Vale, vale, vale Sí, sí, sí La misión que tenemos que cumplir Es Que tenemos que llevar A una persona Al punto que nos indique Y Ese mensajero es mío Dice Arceus ¿Qué? Pues entonces Ya se ha aprendido Toda la hueá Se ha aprendido Toda la hueá Maxi Eh What? Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Vamos a ver Eh, bueno A mí ya me ha explotado la cabeza O sea, a mí ya Las dos nuevas que tenía Que no es Arceus esto Es otra cosa Wow, 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 wow Es decir Que tenemos la misión Pero no es de Arceus O sea, es de Alguien O algo O sea, a mí se me ha parecido Un abra Tiene sentido que Si es otro mensajero O sea, a lo mejor Es el mensajero este Sí, sí, sí No, claro, no Porque el mensaje que ha dado Es el mismo Hostia, vaya Vaya movida Vale, esto no tiene que ver Con Arceus, eh Vale, es verdad, es verdad, es verdad Claro, claro Pero mira, mira, mira Eh, léelo otra vez Espera, uy, cuidado Que te reviento Buena, fue la guarda Tiene un mensaje No sabes quién soy Ah, no sabes quién soy Está firmado ¿Qué pone? P, es verdad, coño De la madre Vale, sabes qué pasa Está afrimado Sí, está afrimado Creo que el mensaje de Frigo El mensaje que yo le escuché a Frigo Estaba firmado por D ¿Vale? Hostia, vale Eh, Palkia y Dialga Supongo, ¿no? Eh, Pedro y Diana Pedro y Diana Joder, de toda la vida Bueno, venga, sí, sí, sí Nos van a dar Sí, nos van a dar unas coordenadas Que se supone que O sea, el mensaje que hemos recibido El Abra y este mensajero Son la misma Vienen de la misma persona Vale Esas coordenadas Tenemos que ir y llevar Engañar a otra persona ¿Vale? Sí Y Eh Si conseguimos matarlo ahí Nos darán una recompensa Pero si no lo hacemos También sufriremos las consecuencias Es decir Estamos jodidos Hagamos lo que hagamos Nos vamos a ganar enemigos por un lado Y enemigos por otro Hagamos lo que hagamos ¿Pero que va a ser un combate Pokémon O va a ser ni puta idea, ¿no? Eh, no lo sé No lo sé O eso O pegarle ahí de palos Claro, pegarle de palos Hostia, 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 hostia Claro, no, no Ah, vale, vale, vale Mira, me están diciendo por aquí Que a Frigo se lo firmó la F ¿La F? F F Y esto es P F ¿De qué? Eh, de Fola Sí, claro Eh, ¿estás ocultando algo o Fola? Sí, escúchame Tengo una casa de arena Y de tierra Voy a mandar mensajeros A, yo qué sé O sea, escúchame Créeme que no Nada, vamos a ir preparándonos, ¿no? Para la misión Hay que prepararse para la misión Claro, efectivamente Yo tengo solamente un puto Ya ha desaparecido, ¿eh? Se marchó Se fue Se marchó Eh, yo tengo un Charmander nivel 8 Y ya está No tengo más, ¿eh? No tengo más ¿Tú qué tienes, tío? Yo tengo una almeja Que es Poliwag ¿Una almeja? Que es el único Pokémon Sí, se llama almeja Joder Tengo una almeja Y me quiero una almeja, tío ¿Qué cojones? Mira, es precioso Porque es el único Pokémon Pixelado de todo Hostia, qué horrible, loco Qué horrible Madre mía Le tiré la Pokéball Le tiré la Pokéball a un Hopi Se cayó al agua Y pibió en Poliwag ¿En serio? Y dije, es una señal Lo tengo que capturar ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Eh, luego tengo también Luego tenemos también Un Roggenrola Random Que este Pues tampoco Sin más No sé si llegará a ser algo Bueno, ahí está Un Roggenrola, ojo, ¿eh? Sí Luego el inicial Que es el Piplup este ¿El Piplup? El Piplup, la cosa más hardcore De todos los starters, tío Ahí a cero a muerte Yo mi Charmander Yo Charmander a tope Pero bueno Charmander tiene algo que deciros Ya lo diréis Ya lo veréis Ojo Vais a flipar con mi Vais a flipar con todo lo que tengo en mi mente Yo no digo nada Pues nada Y luego está mi El Chespin este Que está ahí Muy a gusto Ah, ¿tienes otro starter? Sí Sale por ahí en la hierba Qué guay Está muy bien Sí Hostia, mis 10es Ah, bueno Hola, qué guapo La verdad es que además tiene unas animaciones guapísimas Está guapísimo el Chespin este Es muy pequeño, sí Pero está muy guapo, ¿eh? Está curraete, ¿eh? Sí, sí Mis 10es, mis 10es, la verdad Pero vamos, están todos al nivel 9 11, 9 11 Y luego el 17 este Que es como, ala Sí, bueno Pero bueno, yo supongo que hasta A final de semana Cuando volvamos a hacer un evento Lo que sea Supongo que tener todos al 20 Es mi idea, ¿eh? Otra cosa es que Lo termine teniendo todos a nivel 20 Porque Bueno, no sé que nos liguemos aquí A conseguir arena Y bueno, está Está bonita la casa La casa esta me está rayando Porque tengo un pajarraco ahí Que está todo el rato No sé si lo estoy escuchando Pero Me está matando por dentro Te lo juro Me mata por dentro Yo tengo un Ekans Al lado de mi casa Y parece que dice Sekian Sekian Y me rayo un montón Porque me pienso que se ha metido Alguien en Discord Sekian Y me digo ¿Qué coño pasa? ¿Quién es? Y al principio me digo Joder Es Arceo Que me está Y ya me di cuenta Que era Ekans Y dije Joder Pero te lo juro O sea, lo vas a escuchar Un día te invito a mi casa Cuando la tenga terminada Y lo vas a escuchar Y vas a decir Vale, para mí Ojo, se ha metido el Canekrin Ojo, Canekrin Canekrin Ojo, Canekrin Que se ha metido aquí Ni tan mal Yo le voy a pedir Le voy a pedir luego la revancha Porque Hostia, es verdad Es verdad De que nos peguemos Que me humilló Y no puede ser Pues nada, Sekian Cuando sepamos algo O sepaste algo Nos ponemos en contacto El uno con el otro Hablamos Y Compinchamos Y esas cosas Me parece correcto Me parece Me parece correcto Bueno, nada, tío De lujo Vale, te dejo tranquilo Me voy a seguir Boildeándome Yo voy a capturar Mi primer Pokémon Creo que es momento Y es hora Sí, ya va tocando Vale, bueno, nada más chicos Vamos a agarrarlo por aquí Espero que os haya gustado Sé que la vuelta a carnet De Pugilante No tiene nada a este tío Espero que os haya gustado Me encantaría que dejaréis Un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Un saludo día Hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código Folagor Tienes que usar El código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear Tienes que usar